Hacer el zapallo, el tomate, papas, y ahora por lo que viene el Día del Trabajador, locro, asado, sí o sí. ¿Cuánto está el kilo de zapallo? El kilo de zapallo, 25. La gente siempre consume tomate, ya sea para la salsa, ají, ensalada. ¿Cuánto está el kilo de tomate? 50, 40, 60, depende del tomate. Tomate redondo, 60. Después de más 40 y 50. ¿Y la papa, el kilo de papa? Kilo de papa, 15. Papa negra. La lechuga también, imprescindible, ¿no?, para la ensalada. Sí, 40 al kilo de lechuga, repollada, 30, crespa. Llevan el morrón, llevan el cebollín que es lo que ponen por arriba, eso, cebolla también, y el cebollín está valiendo 10 pesos, 15 pesos los 100 gramos. ¿Y la cebolla? La cebolla hoy está valiendo 30 pesos el kilo. Y el maíz llega a valer 60 pesos el kilo, 65, depende de la marca, como todo, y bueno, el poroto para allá le vale 140 el kilo. Más o menos unos 450, 500 pesos, más o menos están gastando. Llevan una variedad más o menos de todo lo que significa el locro. Queperí, alita de pecho, tripa gorda, pucheritos especiales, rabos que algunos los ponen. El queperí que la tenemos a 170, la alita de pecho a 140, la tripa gorda, que está a 180 pesos. El cerdo está a 125, 125 y 100 pesos a la pierna que lo estamos vendiendo. Las costillitas, 125. Hueso, pata y cuerito, 90 pesos el kilo. ¿Cuerro de chancho? En 90. Sí hay una oferta para el día del trabajador, hay entre 250 el kilo de sábado surtido.